¿Qué es la calcieta? La calcieta es completamente deportiva, blanca o negra. Y el cliente americano ya no quiere esa calceta. Quiere una calceta con más vivos, con más colores, con más cositas, con maquinaria que nosotros no tenemos aquí. Y el proceso para hacer esa calceta tampoco lo tenemos aquí. El proceso que tenemos aquí es mojado y el de ellos es seco. La empresa va a cerrar de acuerdo a los procesos que van terminando. Si terminan antes, pues terminan antes. Pero yo calculo que terminarán una semana después del 6. Hasta el momento no estamos tomando todavía en claro lo que pedimos. Todavía se va a hacer una resolución. Todavía él nos va a resolver mañana a la una de la tarde que va a convenir. Resolvernos para posteriormente llegar a un buen arreglo. Creo que el señor está borrando como un caballero. Y nosotros tenemos que represa igual lo que él nos comentó con respecto a la gente que tiene que seguir laburando. Ya le pedimos a la gente que siga laburando porque pues es justo lo justo.